¿Cómo me veo? Ay, súper bien, pero ya sabes que no me late para nada esa relación con Cristian, ¿eh? Ay, prima, no empieces. Oye, gracias por cuidar a Mateo. En el refri está su papilla, solo la tienes que calentar y listo. A ver, dime, ¿a dónde piensas llegar con esa relación si Cristian ni siquiera acepta a Mateo? Mira, por ahora, estamos empezando y mira, no lo quiero presionar. Yo sé que más adelante estas cosas van a cambiar y ya no le voy a tener que estar rogando al imbécil de Gabriel, que me da puras miserias y no me alcanza para nada. ¿Y a Cristian sí le va a alcanzar con lo que gana vendiendo inciensos? No solo vende eso, ¿eh? Y mira, no quiero hablar de esto, ya me voy, ¿va? Llegué tarde, por lo que me tenga que tardar, chiquita. Bye. Bye. ¿Gabo? ¿Ya se fue? Justo ahorita. Ok. Llego en diez minutos. Oye, pero solo un ratito, ¿eh? Porque no quiero broncas. Sí, yo tampoco. Bye. Rocío. Ya llegué. Rocío. 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 ¿Qué? ¿Dónde está Mateo? Ay, perdón, me quedé dormida aquí. ¿Dónde está mi hijo? ¿Cómo? Estaba... No, 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 no. Estaba en su cuna, yo. ¿Y tú qué? ¿Te quedaste jetona? Se robaron a mi hijo, dejaron la puerta abierta. No, Sofía, no, no, no. ¿Qué hiciste, Rocío? Estaba en su cuna, te estoy diciendo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Tú te llevaste a Mateo? Claro que no, ¿cómo crees? Me quedé dormida ahí. Se lo llevaron, Gabo. ¿Sofía sabe que yo estuve ahí? Ay, no, pero tú fuiste la única persona que vino. Ok, por favor, no le vayas a decir nada. Te juro que no tengo nada que ver, pero mejor te ve en el café. Ok. Le estoy diciendo que acabo de llegar a mi casa y mi hijo no está. ¡Se lo robaron! Ok, salgo para allá. Sofía, por favor, perdóname. No sé qué me pasó. Primero me quitaste a mi mamá y ahora a mi hijo. Oye, no digas eso. Mateo. ¿Y si le aviso a mi tía? No, eso no. Vamos a levantar la denuncia. Sofía, te traje un té. No quiero nada. Tranquilízate, mira, va a aparecer, ya levantamos la denuncia. Y más vale que aparezca y que aparezca bien, porque si algo le llega a pasar a mi niño, tú tienes la responsabilidad. Sofía, yo sé que fue un error, pero tú bien sabes cómo quiero a Mateo y cómo te quiero a ti. Sé que va a aparecer. Debe de ser la policía. Ya, 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 ya lo encontraron. Mi niño. Mi niño ya lo encontraron. Me corriste de la casa. Ni siquiera estuviste cuando él nació y ahora te importa. Sofía, nunca te importó. Perdóname, por favor. No, no te quede. Es que te vi muy cansada. Y cuando llegué, pues, ya no te quise molestar y solo me despedí de Mateo y me fui. Adiós, Mateo. Algún día tu papá va a volver a verte. Pero dejaste la puerta sin llave. Sí, sí, perdón, pero es que no me fijé en eso. Lo que no entiendo es quién se pudo meter. La persona que lo hizo sabía que el niño y yo estábamos solos. ¿Sigues desconfiando de mí? Rocío, por favor, ¿cómo voy a robarme a mi propio hijo? Te recuerdo que Sofía no quería que lo vieras. Lo veías gracias a mí. Sí, y te lo agradezco, pero te juro que no tengo nada que ver. Entonces, si no fuiste tú, ¿qué carajos fue? Cálmate, no sé, pero te voy a ayudar a investigar, tranquila. No, 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 no. Hola. Ella es mi sobrina, Rocío. Hola, Rocío, yo soy la agente Carla López. Estoy asignada al caso de la desaparición de Mateo. Tú lo estabas cuidando, ¿cierto? Sí. Y tengo entendido que te quedaste dormida y en ese lapso se robaron al bebé. Sí, pero le juro que yo no... ¿Se encontraba alguien más aquí en el departamento? Te recuerdo que Sofía no quería que lo vieras. Lo veías gracias a mí. Sí, y te lo agradezco, pero te juro que no tengo nada que ver. Entonces, si no fuiste tú, ¿qué carajos fue? Cálmate, no sé, pero te voy a ayudar a investigar, tranquila. No, no. ¿Y no recibiste algún mensaje o alguna llamada fuera de lo normal? No, nada. ¿Quién no sabía que se iban a quedar Rocío y Mateo solos en el departamento? Cristian. Rocío. Cristian, ¿quién es Cristian? Es un amigo. Estábamos... Estábamos juntos cuando pasó todo esto. ¿Cómo que estabas con ese vago? A ver, señora, por favor, ¿sí? Mira, quien tienes que interrogar es al baboso de Gabriel. Él se robó a mi hijo. ¿Ahora sí me puedes explicar? ¿Explicarte qué? No tengo nada que decirte. Estabas con ese vago de Cristian que te metió en el vicio. ¿Cómo es que estás saliendo con él? Mira, yo ya no tengo que decirte nada. No vivo en tu casa, así que puedo hacer lo que se me hinche la gana. Desatendiste a tu hijo por irte con ese malviviente y mira lo que pasó. Confía en Rocío. No le eches la culpa a Rocío. La que debió quedarse en su casa cuidando a ese niño eras tú. Como siempre, defendiéndola, ¿no? Y yo que soy tu hija... Una hija que no supo aprovechar las oportunidades que le di. Hice muchos sacrificios por ti, Sofía. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? ¿Juntarte con ese malviviente? ¿Andar en vicios y de promiscua? Por eso te embarazaste. Lárgate. Yo no sé de dónde sacó Sofía eso. Yo ni siquiera veía a mi hijo. Porque ella te lo tiene prohibido, ¿no? Lo único que le interesa a esa mujer es la lana. Para eso sí soy el papá, ¿no? Pero tú no querías que naciera, ¿o sí? Es que con lo que gano apenas se me alcanza. No voy a poder mantener ese bebé. Pero es tu hijo. A ver, tú ni siquiera querías tenerlo. Te digo algo, yo creo que... Yo creo que lo mejor es que lo abortes. Para eso sí me alcanza y ya nos libramos de tanta bronca. Como dice el dicho, la vida es de las sorpresas. No existe nada imposible, ni mal que por bien no venga. Como dice el dicho, la esperanza nunca muere. Quien siempre ha muerto en el mundo, nadie lo detiene. ¡Ámulo! ¡Ánimo, abuelo! ¡Gracias! ¡Gracias!